El espíritu de lucha y que sigamos trabajando en nuestros estados y municipios para recuperar los principios que conformaron nuestra identidad, que nos hacen ser la opción de honestidad y la ética política, para regresar esos valores que nos hicieron enamorarnos del pan. En el pan, esperamos que la pluralidad que hoy se ha manifestado en las urnas se refleje en los espacios de decisión del partido, en donde deberán deliberarse las acciones más importantes de la vida institucional del Partido Acción Nacional. La unidad es responsabilidad de todos, pero la convocatoria, la iniciativa a construir la inclusión que reconcilie nuestra pluralidad debe venir de la dirigencia. En el pan, siempre nos hemos dicho que la generosidad honra en la victoria. El pan es mucho más que una competencia entre dos planillas. El pan somos todos. El pan es conformar nuestra identidad, que nos hacen ser la opción de honestidad y la ética política. Para regresar esos valores que nos hicieron enamorarnos del pan, esperamos que la pluralidad que hoy se ha manifestado en las urnas se refleje en los espacios de decisión del partido, en donde deberán deliberarse las acciones más importantes de la vida institucional del Partido Acción Nacional. La unidad es responsabilidad de todos, pero la convocatoria, la iniciativa a construir la inclusión que reconcilie nuestra pluralidad debe venir de la dirigencia. En el pan, siempre nos hemos dicho que la generosidad honra en la victoria. El pan es mucho más que una competencia entre dos planillas. El pan somos todos. El pan le pertenece a todos los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.